Bueno, aquí estamos compartiendo lo que es la nueva libertad, ruta de Chiquimulía a lo que es Huilapa, Santa Rosa también. Aquí creo que, si no estamos mal, un trailer, un trailer, perdió el control y estamos en una grandísima cola. Creo que se quemó, hay muertos aparentemente. Esperemos más noticias. Miren ustedes. Miren ustedes lo que ha pasado aquí. Aquí, un accidente. Miren cómo se hizo este cabezal. Quedó totalmente destruido, ve. Ahí está, ve. Ahí, de una vez, muertos. Aquí muertos. Miren, ahí está el otro, ve. Aquí está el otro, ve. Despedazados, señores. Despedazados. Está agarrando fuego. ¿Qué opinan ustedes de este accidente? Lo que opinamos nosotros como choferes es tener más precaución. Más precaución, señores, porque están viendo. No es suave, no es fácil. El chofer tiene que andar despierto. Y peor aquí, aquí en estas carreteras, que solo es una vía para allá y una para acá. Son bien cerrados. Muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso a todos los visitantes. Hay que tener mucha precaución. No manejar más de 40, 50, por favor. Ahí quedó el video, amigos. Nos vemos en la próxima. Bye. Así es, ¿verdad? No es así, sino que así. Adiós. Miren las montañas que hay aquí en Guatemala. Nada.